Bienvenido al podcast del programa de variedades de Rosana Mott. Yo soy Rosana Mott o Rosana Moluño. Soy uruguaya, soy americana y estoy aquí para ayudarte con tu negocio, tu amor y tu vida todos los sábados aquí por la mañana. Comparte con tus amigos y únete a mí. Si te encanta el programa no te olvides apoyar haciendo clic en el enlace debajo del episodio que está en verde y muchas gracias. Aquí empezamos. Hola amigos, esta es Rosana Moluño, estamos en episodio 208 y hoy vamos a hablar de sandías. Yo tengo unas recetas que encontré online, diferentes citas. La primera cosa que puedes hacer es lo obvio, ponerlo adentro de una licuadora y tomarlo como agua. ¿Por qué? La sandía es toda agua, por eso se llama watermelon. Water, agua, melon, melón. Melón de agua. Ahí tenés. Ahí ya aprendiste una palabra en inglés, ¿viste? Bueno, agarrar la sandía. Preferir agarrar una que es bien grande o chiquita. ¿Por qué? Vas a usar la parte de afuera para bowls, para servir, ¿entendés? Agarrá una que esté linda, que no esté muy rota, que no tenga machu... ¿Cómo se dice? Machucanas. No, no, ya enviéte una palabra. Vos entendés lo que te estoy diciendo, ¿no? Que no tenga ni una marca afuera. Entonces lo cortás en mitad, le sacás toda la sandía de adentro, le sacás la semilla, si tiene, lo pones en la licuadora, lo pones en un vaso, ahí lo tenés para tomar. Agrégale hielo si querés, si no, está bien así. Otra receta es ponerle alcohol adentro de ese drink. Yo no sé qué alcohol te gusta. Puedes ponerle vodka, puedes ponerle rum, le pones un poquito de lima ahí en el costado del vaso y está lindo para servir así. A otra cosa, cuando vos tenés esos... la piel de la sandía vacía, ahora que ya le sacaste la parte de adentro y querés servir en el medio de la mesa, si tenés un party o un barbecue y tenés mucha gente para servir, pones eso en el medio de la mesa, agarrás la sandía que sacaste de adentro y la cortás en pedacitos, pero no muy chica porque se rompe, sabes que es así, es bien suave. Y lo mezclás con otras frutas como, como se dice, fresas, strawberries, frambuesas, blueberries y cualquier otra fruta que quieres. Si quieres poner banana ahí, pones. Y lo dejas ahí para servir. Está lindo. Otra cosa es gazpacho y gazpacho es sopa fría. La única diferencia es que no lo pones adentro un vaso, lo pones adentro un plato, o lo pones adentro un bowl, un plato de sopa, ¿entendés? Lo dejas ahí, no lo calentas, se toma frío y le agregas, ¿cómo se dice? Basil, se dice... ¿Cómo se dice basil? Ay, mi Dios, no puedo creer que tengo que buscar cómo se dice basil, ¿de verdad? ¿Cómo se dice basil? ¿Cómo se dice basil, basil? ¿Puedes agregarle rábano si quieres a la sopa, pedacitos de rábano? O maíz, queda lindo con maíz. ¿Cómo se dice...? Estoy buscando todavía. Albaca, ahí está. Albaca. Se pone albaca adentro de la sopa esa y está bien rico. Si no te gusta albaca, ponele perejil. Si no te gusta perejil, ponele cilantro, ponele limón, para gusto, bien rico, bien fresco. Y otra cosa que puedes hacer es hacer como helado. Vos a veces esos palitos de madera que se compran... Si tienes que preguntarle a alguien en el store, se dicen... Ah, popsicle sticks. Pero estoy buscando cómo se dice popsicle sticks. Palitos de helado. Bueno, ok. Palitos de helado. Compras los palitos de helado y puedes poner la sandía dentro de la licuadora. Ponerlos adentro del ice cube trays que tienes en el freezer para el hielo. Sacar el hielo de ahí, lo llenas con las cositas, con el jugo de la sandía. Le pones el palo ahí, lo paras y ahí está, lo tenés chiquitos. Para los nenes nada más, you know, para el party. Es bien sano la comida, entonces es algo lindo para ellos que coman y para que se callen la boca si no te hablan y te dejan en paz. Para así poder tomar la margarita tranquilo con tus amigos y decir... Ay, qué suerte que están... No están al lado. ¿Quieres otro helado, nene? Acá tenés. Vení. Toma. Plug it up. Ensalada de espinaca es muy fácil. Puedes poner cualquier cosa dentro de la ensalada de espinaca. Pero la sandía se olvida que se puede usar con ensaladas. Entonces, cualquier fruta que te guste poner en la ensalada, agrega la sandía. Corta los pedazos bien grandes. Más o menos grandes. Y le puedes poner almendras. Puedes ponerle sesame seeds, you know. Puedes ponerle feta. ¿Sabes? Queso de feta. Feta cheese. Eso es lindo. Eso es bien rico. O cualquier otro pedacito de queso que te guste. Y ya está. Y si no te gusta el gusto de la sandía o pensás que la sandía no está tan dulce porque tienen diferentes gustos de sandías. Algunos son dulces y algunos no tienen gusto a nada. Tienen gusto a agua. Y si quieres agregar agua, si quieres agregar azúcar, agrega azúcar. No importa. Y acordate de usar las pieles como para bowls. Si vos tenés bowls chicos, podés usar eso como para la sopa de guispacho, por ejemplo. No tenés que lavar platos. Los tirás cuando se termina de comer. Podés usar eso como para un chip dip. Cualquier cosa. No los tires, ¿ves? Tenés que usar las cosas ahora. Tenemos que salvar el dinero porque el precio de la gasolina ya está muy alto. Entonces no podemos comprar cosas. Tenemos que poner toda esa plata dentro del auto. Pero si se tiene que hacer, se tiene que hacer. Nosotros somos inteligentes. Ya está. Ojalá que te ayude. Esto es aprontándote por el julio 4, la celebración de la independencia de USA. Y va a estar bien loco las cosas ahí. Pero hay que tener cuidado. Ok, bueno. Que Dios lo bendigue. Te veo después la semana que viene. ¿Y cómo se dice? Chao. Como siempre, gracias por escuchar. Aprecio tu tiempo. Si tú beneficiaste de mi show, compárate con tus amigos y apoya haciendo click en el enlace a continuación. Y no te olvides, por favor, dejar un comentario y una reseña. Hablo pronto con ustedes y Dios te bendiga. Y como se dice, chao. ¡Gracias!